Buenas noches a todos y muchas gracias por venir otro día más a Ciencia Menci, que hoy, como ayer fue el 14 de marzo y ha sido declarado el Día Internacional de Pi, porque los acrosamones ya sabéis que los piden al revés, de lo que tengo a la gente normal, que no tengo a la gente de bien, pues gracias a que los acrosamones los piden al revés, pues les sale que el 14 de marzo de 2016, bueno, el 14 de marzo, es el Día Internacional de Pi y nosotros lo vamos a celebrar el 15, porque para eso es más chulo que nadie, y no se puse, ¿no? Es que ya tiene que poner en que va. Venga, te espero. Ya puede ser bueno. Así, ¿vale? Que decía que el 14 de marzo es el Día Internacional de Pi, gracias a los acrosamones, que los piden al revés, de lo que tiene la gente de bien, pero que nosotros lo vamos a celebrar el martes, porque un ciencia mes sí, esto es martes. Entonces, tengo el honor de tener aquí, para que nos hable de Pi, y de número Pi, y de dónde está Pi, que está por con la, a Juan González Menezes, que es matemático, bueno, doctor de matemáticas, profesor titular de la Universidad de Sevilla, y director del Departamento de Álgebra, no sé si es bueno o malo, para el regular, según el día, según el día. Y que, bueno, pues que hoy también va a hacer divulgación, y que aparte de todo, su carrera de investigación, y de todos los artículos, que si tenéis curiosidad, podéis seguir en nuestro blog, ciencia1lebar.wordpress.com, lo he dicho bien, lo podéis mirar con detalle, pero yo solo voy a resaltar que también es el creador de una plataforma, pues que hay profesores de secundaria por aquí, de intermatia, ¿me he dicho bien? Intermatia de problemas de matemática para secundaria, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bachillerato. Y bachillerato. Por si os interesa, para que visitéis la página, que es un spin-off de la Universidad de Sevilla. Y como habéis venido a escucharlo a él, y no a mí, lo digo a Juan. Nada, muchas gracias, Clara, por la presentación, por la publicidad, por... En fin, gracias, gracias por haberme invitado, a Alberto y a Clarisa también, y gracias a todos por venir. Yo esto de tener un bar lleno de gente un martes por la noche, que hay Champions, yo estoy flipando. Para oír hablar de ti. Además, que venís a oír hablar de pi, no a verme a mí, porque yo aquí prácticamente no conozco a nadie. Hola, mamá. Pero bueno, en fin, como ha dicho Clara, aquí venimos a celebrar el día de pi con un día de retraso, porque siempre en España vamos con un poquito de retraso. Y ayer fue el día 3-14-16, que es un redondeo bastante chulo de pi. Y bueno, simplemente voy a empezar a hablar un poquito del número pi. Yo cuando le dije a un amigo que iba a dar una charla sobre el número pi, dice, pero ¿cómo os podéis dar una charla de un número? ¿Cuánto tiempo vos les está hablando de un número? Entonces, para centrarnos un poco, vamos a ver de qué trata esto del número pi. El número pi es algo que relaciona algo redondo con algo recto. Es un número que nos dice, si tenemos un círculo, o una circunferencia, tenemos un diámetro, ¿no? Veremos cuánto mide la circunferencia y nos preguntamos, pues, cuánto mide si nos ponemos a andar alrededor de la circunferencia. Y la relación entre esas dos cantidades, lo que mide de diámetro y lo que mide la circunferencia, eso es el número pi. ¿Vale? Para entenderlo un poquito mejor, si pensamos que eso es una rueda y que tiene una determinada altura, y ahora hacemos que la rueda dé una vuelta completa, la distancia que ha recorrido, pues eso es lo que mide la circunferencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos que pi es la relación entre lo que mide de alto, que podemos pensar que es uno, vamos a coger una rueda de un metro, ¿no? O sea, un camión ahí grande con una rueda de un metro. Y lo que recorre esa rueda al dar una vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a medirlo, si somos capaces de medir con precisión cuánto mide esa circunferencia, empezamos a verlo y vemos que, hombre, más de uno mide, dos también, tres y pico. Hay un pico, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que mide, lo que ha recorrido esa rueda es tres y pico. Bueno, todos ya sabéis, porque os da un explica cuando es pequeñito, que el pico ese es catorce, quince, noventa y diez. Y eso es lo que se llama el número pi. El número pi es tres y pico, básicamente. Ya, ya podéis ir, muchas gracias. Voy a seguir contando un poquito. También se puede ver, aparte de cómo la longitud de una circunferencia se puede ver como un área también, el área de un círculo. Esta vez, en vez de coger una circunferencia de tamaño uno, de diámetro uno, podemos coger, bueno, queremos ver el área de este rectángulo, el área de este rectángulo tiene tres cuadrados y pico. Tres cuadrados de uno por uno, sería tres metros cuadrados y un pico. El pico es también catorce, quince, noventa y tantos, porque de largo, pues, ya veis que es pi, que es lo que hemos medido antes. Pero si cogemos un círculo que tenga radio uno, un círculo cuyo diámetro sea dos, el doble del de antes, pues resulta que estas dos cosas tienen la misma área. Tienen, bueno, aquí viene la primera discusión, área es femenino o masculino. Yo lo digo yo, área es femenino. Es la misma área. Lo mismo que el agua fría, ya lo hablamos juntos. Estas dos cosas tienen la misma área. La misma área. O sea, la parte naranja que hay ahí, cabe exactamente la misma parte naranja, gastaríamos lo mismo en pintura si queremos pintar el rectángulo ese, ¿verdad? Vale, y ese área es nada más y nada menos que pi. Así que podemos ver pi como la circunferencia de un... una circunferencia de diámetro uno, lo que mide la circunferencia, o el área de un círculo de radio uno. Vale, muy bien. La pregunta es, bueno, ¿y desde cuándo se conoce esto? Esto son... En realidad tiene escondidas dos cosas. Una es desde cuándo es lo que estáis alguno esperando, que me voy a poner yo a contar aquí. Y, bueno, en tiempos de... Cuando se inventó la rueda o algo, un poquito más tarde, porque cuando se inventó la rueda no se medían todavía las cosas con esta precisión, ¿no? Pero tampoco se usaban los números como para... No sé, hasta qué punto se usaban los números para describir magnitudes. Pero, aparte de decir desde cuándo, la otra pregunta es, ¿qué significa conocer el número pi? Porque hay muchas cosas que se pueden decir de pi y no solo simplemente es que es 3, 14, 15, y pico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la primera vez que... O sea, la constancia escrita más antigua que tenemos del número pi o de algo relacionado con el número pi. Esto ha sido en un... Esto fue en un papiro egipcio del siglo... Ahora me tengo que devolver porque cuando tengo gafas no veo lo que pone allí. Siglo XIX a.C. Estamos hablando de hace unos 4.000 años. Hay un papiro que se llama el papiro de Amés, un papiro de unos 6 metros de largo por 30 de ancho que es básicamente una colección de ejercicios. Ejercicios y las soluciones de los ejercicios. No sé si se ve desde ahí pero ahí hay unos triángulos pintados. Estos son matemáticas. De hace 4.000 años. La verdad es que no hemos cambiado mucho porque yo ahora le doy una colección de ejercicios a mis alumnos y suelen entender más o menos lo mismo pero bueno, digamos que esto es una colección de ejercicios de soluciones y en uno de ellos el ejercicio 50 abrid vuestros papiros por el ejercicio 50 y el ejercicio lo que decía era hay un círculo y un cuadrado, el círculo mide 9 9 no sé qué, yo no sé en qué media dos ejercicios el círculo mide 9 de ancho o de diámetro y el cuadrado mide 8 de lado y en el ejercicio se dice y estas dos ahí estaba el profesor y decía el profesor estas dos cosas tienen la misma área aparte de volver a salir si áreas menino o masculino aquí aquí hay dos preguntas una si los profesores en aquella época se ponían la careta de los hormigueros para dar clase pero la más seria es esto que tiene que ver con lo que pensaban los egipcios de lo que era pi bueno pues si estás diciendo que esas dos cosas tienen la misma área es que te están dando una estimación de cuánto vale pi y de dónde sacaban los ejercicios esto en otro ejercicio del mismo papiro te da una pista de cómo de dónde salía esto de tener de que estas dos figuras tenían el mismo perdón la misma área y básicamente lo que decía el profesor era bueno aquí aquí yo quiero medir el área de este círculo pues voy a medirlo usando cuadrados que yo los cuadrados los sé medir mejor entonces poner una malla ahí de cuadrados 3x3 os recuerdo que esto tiene 9 de ancho la dos 3x3 y claro lo que dice me he pasado esto he cogido demasiado me sobran 4 esquinas por ahí bueno pues voy a cortar los cuadrados por la mitad en diagonal y así me queda una cosa bastante más parecida a un círculo no sé si se ve desde allí desde el fondo pero hay unos trocitos que sobrepasan y otros trocitos que se quedan cortos y entonces dice bueno vamos a ver suponemos que dijo tampoco he pronunciado muy bien con la máscara y entonces ya una vez dicho que eso más o menos tenía la misma el mismo la misma área entonces esto ya es mucho más fácil de saber qué área es porque son cuadraditos 3x3 ¿cuántos cuadraditos hay ahí? a ver los alumnos que tengo por aquí que algunos alumnos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y dos mitades y dos mitades o sea hay 7 cuadraditos 3x3 3x3 es 9 9x7 es 63 el área es 63 y bueno aquí hay un cuadrado como esto es más o menos pero aquí hay un cuadrado que mide 8x8 que es 64 y dice bueno ya se anda y ahí sacaron los egipcios se supone que más o menos estas dos figuras tenían la misma área y de ahí en el lenguaje actual pues diríamos que los egipcios estaban diciendo algo así que el área del círculo que sería pi por no sé qué por el radio cuadrado sería igual a 64 y entonces lo que se saca de ahí es que los egipcios dijeron que el piquito este del 3 y pico era como 13 partido por 81 no lo dijeron así pero es lo que calculamos deduciendo lo de aquí que es algo así como 3, 16 se pasaron un poco se pasaron porque era un poco burla la cosa bueno pues ahí estaba en la primera constancia escrita que tenemos de pi y ahora nos vamos cerquita pero por la misma época más o menos en Babilonia aquí he puesto a Hammurabi el del código Hammurabi y el talión y estas cosas que pasaban en aquella época que era el rey allí en en aquella zona y lo que tenían los uy se me ha olvidado la mochila de Gorghi sí lo que tenían los babilonios era que ellos escribían en tablillas de arcilla yo tengo una allí que es una reproducción de esa que está allí esta me la ha regalado mi hermano porque sabe que soy muy friki y me gustan estas cosas que es exactamente esa luego si queréis le echáis un vistazo las tablillas estaban muy bien para perdurar porque los papillos son muy malos para perdurar hay que cuidarlos muy bien porque se estropean pero sin embargo las tablillas de esta gente escribían en arcilla húmeda y si les gustaba nosotros ahora escribimos en una pizarra y si nos gusta cogemos el móvil le hacemos una foto y lo guardamos pero en aquella época escribían en el barro o en la arcilla húmeda y si decían me ha quedado chulo lo metían a lo y ya al cocerlo pues eso se quedaba y eso duraba hay muchísimas tablillas de arcilla ¿qué pasa? bueno conocemos bastante mejor los egipcios porque gracias a la tabla Roseta pues a la tabla Roseta perdona se consiguió descifrar desde mucho antes todo lo que ponían los egipcios en sus perraminas en los perlíficos pero era mucho más oscuro que era lo que decían los babilones los mesopotámicos ¿verdad? pero bueno se han sabido muchas cosas por ejemplo ahí están los números esta tablilla lo que representa veis un cuadrado con dos diagonales y ahí hay una serie de muescas que son números de hecho son esos números que están ahí marcados nosotros las cifras que utilizamos son los números de 0 al 9 ¿verdad? empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuando llegamos al 9 se me han acabado los números pues ponemos el 0 y un 1 adelante que significa que ya hemos contado una decena hemos contado 10 y entre 100 hemos contado otra vez 1, 2, 3, 4 los babilonios eran muy sobrados y tenían 60 números bueno tenían 59 números contaban del 1 al 59 y cuando llegaban al 60 dice se me han acabado los números pues volvían a poner 1 en realidad tendría que haber puesto un 1 y un 0 pero es que no ponían el 0 ellos dejaban un hueco entonces eran incapaces de distinguir lo que era el 1 de lo que era el 10 de lo que era el 100 en babilonio pero bueno tenían estos 59 números y los que habían uno detrás de otro como nosotros solo que dejaban un hueco para el 0 que eso era una cosa muy chunga que luego ya tardó varios siglos la humanidad de darse cuenta que había que poner un 0 para que las cosas funcionaran bien pero bueno entonces este número de aquí fijaos esto es un cuadrado aquí están las diagonales entonces todo el mundo sabe y si no lo recuerdo yo gracias al teorema de Pitágoras y todo esto pero en cierta forma era un sistema de numeración en base 10 sí, esto es en base 10 esto es en base 10 pero no ponían no ponían 7 decenas y 5 cosas sino que cuando llegaban a esto lo empezaban a contar desde el 1 ¿vale? sí, la numeración en base 10 desde que tenemos 10 dedos eso al final acaban de contar para que tengamos 60 minutos efectivamente los babilonios gracias a esto pues las horas tienen 60 minutos y los minutos 60 segundos los ángulos también los dividimos de la misma manera y eso ni la revolución francesa fue capaz de cambiarlo pero bueno la idea es que ellos escribían con este tipo de cifras ¿no? esto que hay aquí 1, 24, 51, 10 pues son unas cifras en babilonio ¿vale? y ahora como todo el mundo sabe si este cuadrado lo tuviera al lado 1 su diagonal mide raíz cuadrada de 2 eso teorema de Pitágoras o repasáis los libros de Juan de la Esperiñito entonces lo que está diciendo aquí es que la raíz cuadrada de 2 vale eso eso de ahí si lo traducimos a nuestros números de hoy en día o sea esto es escribir en base 60 que es escribir como los babilonios si lo traducimos a los números de hoy en día es 1,4142 podéis preguntar vuestra calculadora cuánto es la raíz de 2 pero esa es que está bien hasta ahí y no está bien hasta ahí porque luego se han equivocado sino porque no han seguido sacando decimales si llegan a seguir sacando decimales lo hacen bien o sea esto nos dice que los babilonios ya conocían el tema de Pitágoras mucho antes de que Pitágoras hubiera nacido y que sabían hacer raíces cuadradas por lo menos sabían calcular la diagonal de un cuadrado básicamente la cosa más seria que se puede decir a los babilonios que eran la caña matemática de los babilonios yo diría que es mejor que la de los egipcios en muchas yo diría no dice que cualquiera en muchos aspectos lo que pasa es que los babilonios hay muchas cosas que todavía no conocemos hace poco se ha visto que sabían detectar por donde en la trayectoria de Júpiter o cosas por el estilo claro que están todavía descifrando tablillas tablillas hay por un tubo en fin bueno que todo esto nosotros estamos hablando de pin se supone no de raíz de 2 en otra tablilla viene una cosa de este estilo no sé si se distingue que hay una una curva roja y otra negra lo que decía en otra tablilla es que la proporción entre lo negro y lo rojo era eso ¿vale? lo negro es un hexágono inscrito en un círculo en una circunferencia entonces eso sí lo saben ya los babilonios y antes que un hexágono regular de estos son 6 triángulos equiláteros es decir si esto mide 1 quiere decir que todos los segmentos que he pintado por ahí miden 1 medio ¿vale? entonces lo que es este hexágono pues mide 3 ¿vale? entonces si este mide 3 lo rojo mide pi ya lo hemos visto antes pues lo que nos estaban diciendo a los babilonios es cuánto varía 3 partido por pi y básicamente uno lo calcula y ahí ve lo que pensaban los babilonios que medían pi 3 y 1 octavo que también estos se quedaron un poquito por debajo los egipcios se pasaron y los babilonios se quedaron por debajo no os voy a dar muchos ejemplos más porque si no esto sería una batalla y hay como 100.000 pero bueno por lo menos uno así curioso que en la biblia también sale el número pi en el antiguo testamento en el libro primero de los reyes capítulo 7 versículo 23 sale esto está copiado de bibliadigital.org creo que se dice Cristo fundía a sí mismo un mar de 10 codos de un lado a otro perfectamente redondo su altura era de 5 codos y lo tenía alrededor un cordón de 30 codos claro eso de fundir el mar ellos ya sabían que el mar era líquido el que escribió eso lo del mar significa una pila bautismal es la traducción con la traducción de la biblia pasan esas cosas esta es la pila bautismal del templo de Salomón está hablando de cuando se construyó el templo de Salomón lo que es hoy el templo de Jerusalén y todo eso y decía que de lado a lado medía 10 codos y un cordón lo ceñía alrededor que era de 30 codos entonces el cálculo de pi que hay en la biblia es pi igual a 3 es bastante hombre esto que nos dice pues que aprender ciencia leyendo la biblia como que no es bueno se pueden preguntar a Galileo a Darwin yo que sé no es bueno pero bueno en fin la cosa es que aparece en relaciones en todas las civilizaciones aparecen relaciones entre lo circular y lo reptilino pero hasta ahora os he contado cosas de que bueno ahí está pi y no sabemos muy bien salvo en el caso egipcio un poco pero no sabemos muy bien cómo llegaron a esos valores pero ya Arquímedes que fue uno de los grandes de la historia uno de los grandes matemáticos físicos ingenieros todo de la historia pues ya nos dio un método para calcular pi fue el primer método si lo haces así y tienes paciencia vas a empezar a calcular decimales de pi sin problemas lo que él pensó fue oye voy a coger el hexágono que hay ahí dentro y oye el hexágono es más corto que el círculo o sea que ya pi lo tengo acotado por abajo pero también puedo coger el hexágono que está circunscrito por fuera y claro si voy por fuera estoy andando más que si voy por el círculo entonces ya tengo pi encerrado entre dos valores ¿qué tienen de buenos esos valores? pues que son segmentos rectos y que yo los puedo calcular pues con el teorema de Pitágoras que lo podéis saber todos os lo han enseñado chiquititos y bueno sabiendo hacer raíces cuadradas que eso tampoco era tarea fácil para los griegos que ya veréis que todos los cálculos lo hacían pintando y un poco más que esto tenía mucho mucho jaleo para calcularlo pero bueno conseguían meter el valor de pi entre dos números que podían calcular para un polígono de seis lados pues tenemos a pi entre 3 y 3,46 era un trachungo pero bueno ¿cuál fue entonces la idea de Arquímenes? pues oye si conozco los lados del hexágono cuánto miden pues puedo doblar el número de lados y coger un dodecágono un polígono de doce lados doblarlo calcular cuánto miden los lados de ese dodecágono que hay se puede hacer también usando teorema de Pitágoras y usando raíces cuadradas y lo mismo que hago por dentro fijaos cómo se parece eso ya al círculo lo mismo que hago por dentro lo hago por fuera y ya tengo unas medidas que se tienen que aparecer bastante más a pi entonces lo calculaba y pum y le salía tampoco salía demasiado pero mira ya veis que está entre 3,1 y 3,2 ya lo vamos encerrando y dice pues con 24 y con 48 y con 96 yo creo que ya se quedó ahí porque ya no fijaos que este método no es muy bueno porque con 96 lados pues hemos sacado dos decimales de pi 3,14 y pico pero es el primer método de la historia de decirse oye si tienes paciencia y sabes calcular estas cosas podrás calcular decimales de pi todos los que te han hecho entonces aquí tenemos un poquito de lo que hemos visto hasta ahora ¿no? por donde andaban los ejércitos los babilonios la biblia y a su bola Arquímedes 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 le salió un valor de 3 y un séptimo ¿vale? que con estos cálculos que hemos visto antes él no daba decimales y estas cosas que hacemos nosotros ahora sino redondeaban lo más cerca que podían a un número que fuera racional ¿vale? un entero partido por otro entero y esto ha perdido durante siglos este número lo ha usado muchísima gente porque lo que escribía Arquímedes pues fue pasando bueno escritos de los griegos se perdieron se volvieron a encontrar y ha sido nuestra tradición matemática está grandemente influida por los griegos pero bueno récord del mundo Arquímedes exacto luego Ptolomeo 100 años después pues fue más pesado que Arquímedes y consiguió más decimales 3,14,16 nuevo récord del mundo Ptolomeo aparte ya os voy a poner algunos ejemplos más de otras civilizaciones que también estaban porque es que esto sale de forma tan natural por todo sitio que es normal que todas las civilizaciones avanzadas pues tuvieran su estimación de cuánto valía Ptolomeo en China Liu Hui que era un crack también el PIR usó un método también tenía un método que era mejor que el de Arquímedes era parecido también con cosas inscritas y circunscritas pero mejoró el método de Arquímedes sin conocerlo seguramente y dio un nuevo récord del mundo ahí que era cercano al de arriba pero está más cerca se pasa un poquito menos los voy a poner ya otros que no son récords pero que son de matemáticos muy famosos y que aparte de ser muy famosos por lo que hacían pues son de otras civilizaciones distintas y además también se interesaban en el numerotip como cualquier matemático que se aprecien y Brahmagutta fue el primero si no recuerdo mal que escribió sobre que había que utilizar el número cero para para escribir los números ¿no? el uso del cero en las matemáticas que luego ya se extendió y lo usamos todos los días Brahmagutta se descolgó con el de 10 que bueno tampoco está tan mal pero verás muy bueno no era Alcahorizmi este Alcahorizmi escribió el libro famosísimo Algebra y no sé qué más no soy capaz de pronunciarlo pero desde donde viene la palabra Algebra yo voy a ir a la casa y Alcahorizmi su nombre de su nombre deriva lo que conocemos hoy como Algoritmo o también la palabra Guarismo para denotar los números que eso lo usan ya nada más que los comentaristas deportivos pero Guarismo viene también de este hombre bueno pues este hombre dijo todos los anteriores esto está muy bien porque decía mira podéis usar 3 y un séptimo 3,14 y 16 o raíz de 10 cualquiera de los tres el que mejor te valga porque en realidad el valor de piso lo sabe Alá y bueno nosotros total usamos estos que se aproximan y ya y vale así lo escribió tal y como luego Fibonacci otro famoso también por la sucesión de Fibonacci que fue quien trajo la matemática árabe hacia Europa en la edad media pues también se preocupó por esto y le dejaba un valor que bueno fijaos no sé cuántos años han pasado desde aquí pero que seguían los matemáticos dando cosas que eran peores de las que se conocían hace cientos de años pero claro no había internet no sabías tú lo que habían hecho en aquella época y bueno la gente se lo hacía tenía las fuentes que tenía disponibles y se lo trabajaba y llegaban estos valores ya todo el mundo estaba de acuerdo en que era 3 y tipo bien no voy a seguir dando información de esto pero para que veáis los récords de aquí a esto han ido subiendo aquí llegó Arquímedes y cambió la situación empezaron a subir fijaos que por aquí estamos hablando del siglo XVIII XIX por ahí ya van por más de 100 cifras decimales eso es una burrada con los métodos que esto era con lápiz papel y luego por aquí ya empezaban a usar hasta incluso Savants de estos gente que calcula de estos que el otro día había uno en el hormiguero ahí calculando multiplicaciones a toda la leche pues algunos de esos se usó para para calcular decimales de pi y claro aquí pasa algo ¿no? ¿qué pensáis que pasa por aquí? entran los ordenadores y dices ah tira para ti y empiezan a calcular decimales de pi a calcular bueno pues nada un poco esta es la historia de cálculo de pi cálculo de pi más decimales más y para qué entonces vamos a ver qué cosas interesantes tiene pi aparte de ser un número que tiene muchos decimales ¿vale? lo primero y luego una de las cosas que se preguntaban desde la antigua Grecia no sé si antes era si sobre este tema de las cantidades conmensurables ¿qué son cantidades conmensurables? mira ahí lo pongo son cantidades que pueden medirse de forma exacta con la misma unidad le doy la vuelta porque allí no ve con la misma unidad ¿eso qué quiere decir? mira aquí tengo dos segmentos y esos son conmensurables esos dos ¿por qué? porque yo puedo usar una unidad de medida esta unidad que hay aquí este trocito si yo considero que eso es mi unidad de medida pues el de arriba mide 7 y el de abajo con la misma unidad de medida mide 11 entonces son conmensurables se pueden medir con lo mismo ¿vale? de forma exacta eso hoy en día pues claro si decimos que lo primero vale 1 ¿vale? entonces el trocito este que hay aquí le vendría un séptimo y lo de abajo valdría 11 séptimos ¿vale? dividimos por 7 las dos cantidades y me queda que si uno lo primero la cantidad de arriba es la unidad de medida entonces la de abajo sería un número racional ¿de acuerdo? eso significa que las dos cantidades son conmensurables que una es un número racional respecto de la otra porque las dos se pueden medir con lo mismo ¿vale? muy bien ¿hay alguna cantidad que no sea conmensurable? pues sí mira hay alguna famosísima en la historia de las matemáticas que esto lo vais a atracar lo siento mucho pero habéis venido a una charla de mate y os voy a dar una demostración es lo que hay el que quiera se puede ir tomando una cerveza mientras tanto y así hace caja ¿qué medidas hay que se conoce desde hace siglos que no son conmensurables? pues el lado de un cuadrado y su diagonal este P y este Q lo que miden no pueden ser dos números enteros a la vez imposible os lo demuestro esto ya lo sabía Euclide por el teorema de Pitágoras que ahora lo sabéis todo el mundo esto al cuadrado más esto al cuadrado igual a esto al cuadrado es decir el doble de P al cuadrado es Q al cuadrado ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿me habéis seguido? bien estamos bien ahora ¿qué pasa? imagínate que son números enteros P y Q son números enteros ¿no? ¿qué pasa con el lado izquierdo? que es un número par ¿verdad? es dos por algo es un número par entonces lo de la derecha también tiene que ser un número par ¿verdad? pues eso me dice que Q es un número par los pares al cuadrado son pares y los impares al cuadrado son impares lo pensáis después en casa si esto es un número par si esto es un número par al cuadrado es un múltiplo de 4 tiene un 2 de la primera copia de Q y otro 2 de la segunda copia de Q es un múltiplo de 4 hay varias cosas para pensar en casa como esto es un múltiplo de 4 pues esto también ya tengo un 2 ahí pues aquí tiene que haber otro ah pues el 2 de P también es par ¿vale? 3Q es par y P es par ah pues si los dos son pares puedo dividirlos entre 2 y me siguen quedando dos números enteros ¿y qué hago en el dibujo? si divido entre 2 pues me quedo en un dibujo que es la mitad de grande ¿vale? pero tengo lo mismo que antes tengo un clavo en cuadrado en su diagonal pues puedo dividir otra vez por 2 y me queda otro cuadrado el doble de chico perdón el doble de grande no la mitad de grande el doble de chico pero bueno esto es para demostraros algo y otra vez más puedo seguir dividiendo entre 2 y así puedo dividir entre 2 tantas veces como me dé la gana y siempre tengo números enteros imposible esto es reducción al absurdo que se llama nosotros suponemos una cosa y llegamos a que es imposible lo que hemos supuesto es mentira o sea no pueden ser dos números enteros a la vez ¿vale? esto es el método de descenso infinito que decían también los griegos no se puede coger números enteros y hacerlo más chicos infinitamente en algún momento te tienes que parar por lo cual esto nos demuestra que no son consensuables un lado de un cuadro y su diagonal ¿vale? esto lo bueno se atribuye a Euclides a otro de los grandes de las matemáticas de la historia y en términos modernos significa acordaos que si uno de las cantidades es la unidad de medida la otra en este caso según Pitágoras la otra raíz de 2 pues sería racional en este caso lo que acaba de mostrarnos Euclides es que raíz de 2 no es un número racional ¿vale? no podemos escribir raíz de 2 como un entero dividido entre otro ¡Va! esto lo sabíamos perfecto raíz de 2 lo sabía ya Euclides que no era racional ¿y Pi? ¿qué pasa con Pi? pues esa pregunta la dejamos un poquito para luego ¿vale? a ver qué pasa otra pregunta bueno la cuadratura del círculo esto lo habréis oído todo ¿verdad? esto es algo que ha llegado hasta nuestros días en el lenguaje cotidiano vamos que hay una noticia de la ABC de la semana pasada que es esta el gabinete de cambio que busca Pedro Sánchez es la cuadratura del círculo ¿qué significa eso? el que no conozca la cuadratura del círculo no sabe lo que significa yo solo voy a decir básicamente pensáis que eso es algo muy difícil ¿no? la cuadratura del círculo es muy difícil o imposible hay una diferencia gorda entre ser muy difícil y ser imposible ¿vale? bueno vamos a ver lo que es la cuadratura del círculo es uno de estos problemas que vienen desde la antigua Grecia y que nos significa lo siguiente dado un círculo dado un círculo significa dado un centro y el radio ¿vale? hallar un cuadrado que tenga la misma área hasta ahí fácil usando solo regla y compás hasta ahí ya no tan fácil ¿vale? ¿por qué esto de la regla y compás? esto que viene bueno esto viene porque los griegos lo que de Euclides 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 denunció cinco postulados cinco axiomas y dijo toda la geometría y toda la aritmética porque para ellos la aritmética y la geometría también se tiene que deducir a partir de estos cinco ¿vale? los cinco eran si tienes dos puntos puedes trazar una recta si tienes un segmento puedes prolongarlo indefinidamente en una recta si tienes un punto y un radio puedes trazar el círculo con ese punto y esa radio con esos tres ya me vale todavía otro de que dos ángulos rectos son semejantes y de las paralelas que le da una recta y un punto de fuera puedes trazar una paralela pero eso no hace falta con los tres primeros todo lo que se puede deducir a partir de los tres primeros se puede hacer con regla y compás ¿vale? entonces se dedicaron a intentar hacer todo tipo de cosas con regla y compás a partir de un segmento que yo tenía que para mí era el número uno ¿vale? por ejemplo era incapace aquí tenéis esto está en la Wimpedia si lo queréis ver tranquilamente cómo se hace un hexágono inscrito en una circunferencia con regla y compás ¿vale? coges ahí y te marcas un hexágono eso quiere decir que el lado del hexágono lo podían ellos hacer no es muy complicado porque el lado es un medio pero bueno podían dibujar el hexágono o más difícil dibujar un pentágono ¿vale? tú tienes ahí eso ya es más complicado tienes que hacer la bisectriz de un ángulo tienes que hallar una perpendicular tienes que hacer el punto de corte traza no sé qué hay una serie de instrucciones y uno podía trazar un pentágono regular a partir de una circunferencia que te diera ¿no? un centrimonial también ellos en realidad los griegos sabían calcular el polígono regular de 3, 4 y 5 lados y el doble de esas cantidades y el doble y el doble y el doble y el doble pero por ejemplo no tenían ni idea de cómo se podía calcular el polígono cómo se podía dibujar el polígono de 7 lados ni idea y eso estuvo sin saberse hasta 2000 años más tarde o por ahí que llegó Gauss que es probablemente el mejor matemático de la historia probablemente que con 19 años dijo así se calcula el polígono regular de 17 lados y además dijo qué polígono se puede calcular y cuáles no todo o sea se cargó el problema ya directamente y se puso con 19 tacos ya los jóvenes que están aquí ya perdé la esperanza y estuvo tan contento que dijo Gauss yo quiero esto estoy hablando de finales del 18 finales del siglo XVIII dice estuvo tan contento que dijo quiero que inscriban el polígono de 17 lados en mi tumba y el marmodista dijo que no que aquello se parecía mucho a un círculo y que pasaba o sea que el pobre se quedó sin pero bueno están los billetes de ¿dónde está? en Alemania no sé si siguen los billetes o ya no pero vi un billete con la cara bueno total que en vez de geometría vamos a pensar un poco en aritmética porque estamos hablando de pi como un número ¿no? vamos a pensar en aritmética con regla y compás ¿qué se puede hacer? pues mira los griegos podían sumar restar multiplicar y dividir todas las cantidades que tuvieran y además hacer raíz cuadrada usando Pitágoras todo eso lo podían hacer entonces vamos a decir que un número es constructible si lo podían construir los griegos ¿vale? o sea si puede obtenerse usando el 1 y las 4 reglas de multiplicar y la raíz cuadrada perdón las 4 reglas de aritmética normal y la raíz cuadrada ¿vale? por ejemplo este número tan horroroso es constructible porque se lo das a un griego con tiempo libre y te lo y te lo eso sí pero claro la cosa es si tú eres capaz si tú tienes un círculo y quieres hallar un cuadrado que tenga la misma área el área el lado de ese cuadrado sería raíz cuadrada de Pi o por ahí no sé ahora mismo pero creo que raíz cuadrada de Pi entonces si tú eres capaz de cuadrar el círculo es que raíz cuadrada de Pi es un número constructible y por tanto Pi también sería un número constructible o sea es equivalente decir que se puede cuadrar el círculo a que Pi sea un número que pueda obtener de aquella manera con números enteros suma, resta multiplicación y división y raíz cuadrada ¿vale? bueno pues ahí está siglos ¿eh? y siglos y siglos la gente intentando cuadrar el círculo como nunca bueno hay otra cosa ya cuando apareció el álgebra ya yo también sigo barriendo para casa el álgebra ya llegó y empezó la gente a ver que oye que las ecuaciones con las ecuaciones se podían resolver un montón de problemas y que los problemas geométricos que tenían los griegos que no sabían cómo atacarlos pues si se escribían con forma de ecuaciones pues muchas veces se podían resolver y bueno se definió lo que era un número algebraico un número algebraico es el que sea solución de una ecuación ¿de una ecuación de qué tipo? con una sencillita una que solo tenga una incógnita X si no, no tiene la ecuación y números el 1 y todo lo que puedas obtener con eso y suma trece y multiplicación ¿se te ha olvidado la división? no, es que si hay divisiones pues quitas denominadores tú sabéis como cuando eres chico se quitan denominadores no hace falta poner la división por ejemplo si tengo esta ecuación ¿cuál es la solución de esa ecuación? a ver ¿qué lo sabéis? mamá ¿lo sabéis? me atrevese a ver dos tercios ¿no? dos tercios algebraicos porque es solución de una ecuación o X cuadrado igual a dos ¿cuál es la solución de esa ecuación? o las soluciones bueno, raíz de dos o menos raíz de dos ¿no? pues raíz de dos es algebraico claro, no es racional ya lo saben pero es algebraico porque es solución de una ecuación o esta X cuadrado igual a menos uno ahí decían esto es irracional no, no la irracional no es error de lo imaginario tampoco X cuadrado igual a menos uno tiene una solución que es la raíz cuadrada de menos uno que es un número que se llama Y muy divertido que es un número complejo un número imaginario que decían de aquella época que es algebraico también el ingeniero lo llaman J si hay algún ingeniero aquí este Y este Y es J ¿sale? gracias por venir han venido al extranjero entonces fijaos que hemos visto los números racionales entonces son de estos algebraicos son soluciones de ecuaciones y los números constructibles resulta que si los griegos eran capaces de construir un número en realidad esas cosas que hacían con circunferencias rectas y tal con la regla del compás se podían traducir a ecuaciones y también cualquier cosa que pudieran construir los griegos era algebraico entonces la pregunta es si pides algebraico o no los números que no son algebraicos se les dice trascendentes durante muchos años tuvo la pregunta ¿habrá algún número trascendente? porque los que empezaban con el algebra estaban tan subidos que decían vamos a poder hacerlo todo ¿cualquier número es algebraico? pues no luego se vio que había muchísimos más trascendentes que algebraicos infinitos los dos pero muchos más trascendentes que los dos no es broma esto no es broma bueno ¿qué pasó? vamos a acelerar un poquito que si no esto no que las manemáticas se desarrollaron a lo bestia durante siglos y siglos que entró el álgebra como ya hemos visto la trigonometría que su nombre dice que es la medida de triángulos pero también el estudio de las funciones que relacionan los ángulos por los lados de los triángulos como seno coseno tangente suena ¿verdad? suena el cálculo infinitísima sobre todo esto fue ya lo que fue la revolución total aquí de nuestros amigos Ligny y Newton que se llevaban regular nada más pero bueno decían esto lo inventado yo no esto lo inventado yo bueno en fin cada uno tenía su parte de razón pero la cosa es que estos dos genios nos abrieron una puerta para poder hacer muchísimas cosas os voy a poner os voy a contar algunas de las cosas que se supieron sobre Pi usando el cálculo infinitesimal este que es lo que estudian los chavales en el machillato en primero de ingeniero los que salen ingenieros fue ahí en primero de carreras técnicas o científicas se obtuvieron cosas sorprendentes absolutamente sorprendentes por lo menos para mí fijaos este señor James Gregory nos dijo cuánto área está integral no os asustéis esto es esto es una curva que va por ahí y cuando yo le pongo un simbolito así de integral delante significa que voy a medir qué área hay debajo de esa curva entre esa curva y el eje y el suelo ¿vale? voy a medir el área entonces esto es estoy midiendo un área y este señor pues usando el cálculo infinitesimal pues llegó a esto que tenéis todos los que habéis estudiado integrales alguna vez o habéis tenido que aprender de memoria ¿a que sí? ¿cuánto vale eso? venga ¿alguien se acuerda o no? os lo digo yo pero no me acuerdo esto es el arcotangente de X el ángulo que hubiera tangente vale no tenéis que saberlo para lo que sigue pero entonces este aparte Gregory aparte de de hacerlo de dar esta esta solución dijo oye pues puedo hacer una cosa esto de aquí en realidad hay una cosa que se hace bastante para resolver integrales y tal que es hacer la división larga cuando tienes una fracción de esta esta la puedo escribir de esta manera ¿vale? no os asustéis pues nada el que no la entienda no os asuste la puedo escribir así 1 menos x cuadrado más x cuarta y esto es súper fácil de integrar porque si tengo una suma de cosas integro cada una la entero y la entero ¿vale? entonces sale eso y dice ¿y a mí qué me importa? bien correcto lo que dijo este señor fue oye ¿y si la x vale 1? esto que sale entonces si la x vale 1 no se da cuenta que el ángulo cuya tangente vale 1 es pi 4 entonces 45 grados entonces ahí tienes una fórmula que te dice pi 4 es cuánto vale ¿vale? ¿qué es eso de ahí? eso es la leche para mí o sea para mí es la leche no sé eso que Gregory lo 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 dedujo en 1671 y desde entonces lleva el nombre de fórmula de Leibniz esto pasa mucho en las matemáticas entonces se lo contó a Leibniz Leibniz lo publicó en un libro y todo el mundo lo conoce como la fórmula de Leibniz pero bueno hay quien dice Gregory Leibniz por hacerle un favor a Leibniz o sea coge los números impares les das la vuelta los inviertes y haces este menos este más este menos este más este y llegas a pi partido por 4 ¿qué tienen que ver los números impares ¿dónde hay un círculo aquí? ¿qué tienen que ver los números impares con el número pi? pues ni idea pero ahí están el círculo está en la arcotangente y estas cosas pero tú ves eso ya podéis sacar la calculadora y empezar a calcular 1 menos 1 tercio más 1 quinto menos 1 séptimo si tenéis paciencia suficiente no vais a ver salir pi porque es que tarda muchísimo en salir pi cuarto porque esto es muy malo es la primera serie infinita que existió para calcular pi o que conozcamos y sirve para calcular decimales aunque es bastante malo para hacerlo no es muy buena porque tienes que calcular un montón un montón de sumandos de eso hasta que consigues tener unos cuantos decimales buena buena no es para tener una buena tenemos al amigo Isaac que era bueno para todo este hombre tiene otra de esas que salen en vuestra lista que os habéis tenido que aprender si habéis estudiado bachillerato decir que es la integral esa es el arcoseno de x ¿vale? y a partir de eso dándole el valor un medio que es 30 grados lo que te sale que es pi sexto bueno nos dijo cuánto valía pi sexto esta fórmula es más fea ahí tiene el número pares y los impares que se va moviendo por ahí es más fea pero sirve para calcular decimales de pi más rápidamente y de hecho el amigo Isaac escribió y entonces by the way es decir by the way la longitud de la circunferencia será y te da 15 decimales de pi en un ratito que yo creo que había hecho en dos folios aquí se ve que Isaac aparte de ser el mejor científico de la historia probablemente Newton pues era un sobrado y era un sobrado con razón era el cristiano Ronaldo de la época y no había un Messi pero bueno pero vámonos al grande de los grandes he dicho que Gauss era probablemente el mejor matemático de la historia y lo he dicho porque no había hablado de Euler todavía aquí tenemos a Euler que es el que le puede disputar la plaza a Gabor pero decir quién es mejor si Gauss o Euler es decir a quién quiere más papá o mamá mamá ya Euler era era fijaos fijaos lo que lo que dedujo Euler ya no me voy a parar en deducciones pero esta fórmula es una verdadera maravilla entonces los inversos de los cuadrados es cuánto suman los inversos de los cuadrados se sabía desde hace tiempo que tenían que sumar un número concreto pero no se sabía cuál ni si tenía esperanzas de saber cómo podía uno saber eso y llegó Euler con todo el arte con unas deducciones que se pueden ver en una página que no dura más y dijo eso es pi cuadrado partido por 6 brutal los inversos de los cuadrados suman pi cuadrado partido por 6 ¿por qué? yo qué sé si habéis venido a buscar por qué a esta charla y luego dijo además mira pero es que pi cuadrado partido por 6 también lo puedo poner como producto de estas fracciones que hay ahí y bueno si tenemos un poco de ojo vemos 4 tercios 9 octavos 25 24 o sea los denominadores son 1 menos que el numerador ¿vale? ¿está bien? y los numeradores son números cuadrados ¿verdad? son 4, 9, 25 2 al cuadrado 3 al cuadrado oye 4 al cuadrado no está hasta el 5 vamos a escribirlo de esa manera y vemos los números que van saliendo son 2, 3, 5, 7, 11 ¿os suenan de algo? ¿verdad? son los números primos o sea que los inversos de los cuadrados suman no solo pi cuadrado partido por 6 sino unos productos infinitos donde salen los números primos eso ya no tengo ni idea de por qué pero funciona y además no solo lo hizo para 2 sino que lo hizo para exponente 3 exponente 4 exponente 5 y para cualquier exponente ya no solo un número natural sino un número real o complejo y eso es una esto esta suma cuando el exponente es un número complejo es lo que se llama la función z de Riemann y uno de los problemas sin resolver más importante de las matemáticas de hoy en día es son los ceros cuáles son las soluciones de esa ecuación ¿vale? para qué exponente esa suma sale cero entonces Euler aquí la guión otra de las cosas maravillosas que hizo Euler y que tiene que ver con lo que voy a decir luego es bueno ya se estaban estudiando los números complejos por si alguien no lo sabe los números reales se pintan en una recta en una recta real que sería esta de aquí y los números complejos pues se pintan en todo el plano son como pintar números con dos coordenadas ¿vale? y entonces llegó Euler y dijo pues mira si yo considero ahí en mi mundo los números complejos que yo puedo pintar la circunferencia de radio 1 y cojo un punto de la circunferencia yo puedo pensar a ver cuál es el ángulo que forma con la horizontal ¿no? vale y dijo el tío pues resulta que ese punto de E es E elevado a E por el ángulo E es el número E el de toda la vida el del logaritmo neperiano el E es E ¿vale? el número que es todo silíptico si ese número lo elevas a un número complejo resulta que te da otro número complejo y Euler fue el que el que nos dio la relación entre los ángulos y los números complejos que había en el plano y era simplemente la función E elevado a E elevado a I por el ángulo ¿vale? esto lo lo bonito de esto es ¿y si yo el ángulo me lo llevo al ángulo llano? el ángulo llano es el ángulo pi ¿vale? pues esto me da una fórmula para pi ¿verdad? cuando aquí en vez de alfa hay una pi me estoy llevando este punto aquí a la izquierda ¿verdad? y el número complejo que hay ahí a la izquierda se llama menos uno es un número real que se llama menos uno es decir que Euler nos estaba diciendo que E elevado a I por pi era menos uno normalmente esto se suele escribir pasando el menos uno de izquierda así E elevado a I pi más uno igual a cero que se llama fórmula de Euler y que es la fórmula más maravillosa de todas las matemáticas de la historia universal ya tiene las cinco constantes más importantes de las matemáticas que son el cero el uno E I y pi ¿vale? y además sirve para todo entonces ya gracias a todas estas cosas empezamos a poderse responder preguntas ¿no? ¿es pi irracional o irracional? ahí tenemos a a Lambert a punto de echarse a llorar me voy a decir que aquí estaba Euler recién salido de la ducha pero bueno los chistes en pareja que si no os distraéis Lambert estaba ahí el pobre con ese gesto así compungido hasta que descubrió que si un número alfa distinto de cero es fraccional entonces su tangente no puede serlo el tío lo se le ocurrió allí resolvió eso y eso inmediatamente nos demuestra como la tangente de pi cuarto vale uno que si es racional pues entonces pi cuarto no puede ser racional y si pi cuarto no es racional pues pi tampoco entonces se descubrió fijaos que estamos en el siglo XVIII descubrió dos mil años después de que se hicieran esa pregunta a los griegos que pi no era un número racional que no podías ponerlo como fracción de dos números enteros ¿vale? es decir que el diámetro y la circunferencia no son conmensurables no puedes usar la misma medida para medir un diámetro que para medir la circunferencia ¿vale? y es el fraico o es trascendente pues esto Lindemann no era un matemático tan 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 conocido es conocido más que nada por haber demostrado esto basándose en resultados de Euler y de Hermit Euler nos dijo esto ¿verdad? he elevado ahí por pie era menos uno pues bien Lindemann demostró una cosa más fuerte pero bueno con esto nos vale si alfa distinto de c es algebraico ¿verdad? que es solución de una ecuación algebraica y tal entonces E elevado a alfa no lo es ¿vale? esto usaba lo que había demostrado permite que E es un número trascendente que no es algebraico pues usando eso como E elevado a Ipi sí que es algebraico porque es menos uno más algebraico que menos uno pues entonces Ipi no puede ser algebraico pero como I si lo es pues pi no lo es ¿vale? y por tanto pi es trascendente y esto respondió en el siglo bueno esto fue en el siglo XIX todavía otro de los problemas que llevaba miles de años abierto que era que la cuadratura del círculo es imposible ¿vale? pero claro ya luego viene mucha gente y dice ¿cómo que imposible? aquí estoy yo ¿no? entonces hay gente que te publica libros como estos ¿no? que dice en 1931 y dice ¡ah! he cuadrado el círculo el agente y este se autoimprimió el libro y lo dio a todas las librerías de las universidades de Estados Unidos y por lo visto el libro se puede encontrar por ahí y todo si vas y buscas diciendo cómo se cuadraba el círculo el tío pero lo más divertido de todo es el proyecto de ley sobre pi que pasó en el estado de Indiana en 1897 había un hombre de cuyo nombre no quiero acordarme que dijo que tenía un método para cuadrar el círculo y que se lo ofrecía al estado de Indiana libre de royalties para que pudieran enseñárselo a los niños en el colegio ahí lo tiene entonces entre otras lindezas decía en los cálculos que usaba se veía que pi para él era como 3,2 básicamente se lo quería enseñar a los niños y decía entonces menos mal que están ahí los políticos para esto y aquello tuvo 67 votos a favor 67 votos a favor y cero en contra ahí está la política y la ciencia ya hemos hablado un poco de todo a mí no me van a volver a llamar a ningún sitio bueno afortunadamente eso se aprobó en el congreso no sé cómo y no cuando iba a pasar al senado un matemático que pasaba por allí se iba a darle cosquijado a aquellos y ya en realidad no lo rechazaron después sino que se ha quedado en suspenso hasta nueva orden y ahí está en suspenso la ley de Pi eso es que tengo que llevar bueno aquí viene la frase atribuida a Einstein viene que ni pintado hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana y no estoy seguro de lo primero eso es así no sé si lo dijo Einstein o no se lo atribuye ya he acabado con deducciones de Pi resultados de Pi todo eso pero solo para contar un poco por dónde aparece y acabamos el sitio donde aparece porque ya hemos visto que hay ecuaciones donde aparece de pronto y dice Pi ¿qué hace? ¿qué hace aquí este hombre? pero en cosas que observamos en la naturaleza aparece Pi también sin parar por ejemplo si estás midiendo un fenómeno estadístico tiene la distribución normal que es una curva que por ejemplo tú estás midiendo estaturas de todos los niños de España porque quieres la tabla esta de percentiles que dice si tu niño es alto o tu niño es bajito los que no tenéis niños ya sabréis lo que es pues se miden 10.000 millones de niños bueno no hay conto un montón de niños en España y se calcula cuánto miden y más o menos si lo distribuye pues te sale una curva de ese estilo en montones de fenómenos de la naturaleza de la sociedad de todo muchísimas cosas se distribuyen siguiendo la curva normal esta curva normal o campana de Gauss que se llama ¿qué ecuación tiene esa curva? pues esa de ahí ¿y qué hace Pi ahí? pues no lo sé pero ahí está o sea aparece en fenómenos estadísticos aparece muchísimo Pi y tampoco está muy claro hay otras cosas de una agujita que gira y tal pero ahí sí hay círculos pero aquí pues bueno tendrá su razón tiene sus razones igual que tenía sus razones la anterior pero es verdaderamente sorprendente que aparezca esto y por supuesto en física yo no voy a hablar decía que iba a hablar de onda gravitacional y no voy a hablar porque Rick habló la semana pasada y hizo aquí un máster absoluto de las ondas gravitacionales fantástico pero lo siento lo siento si habéis venido a eso os he engañado pero bueno aquí tenéis la relatividad general de la ley de la relatividad general no sé si tengo que quitar este sumando ¿no? que es de donde se deducían estas ondas gravitacionales que se acaban de detectar hace pocos meses pues resulta que fijaos ahí hay unas cosas que se llaman tensores que son estos que tienen estas cosas de aquí esta cosa de aquí esta cosa de aquí que tienen un subíndice son una igualdad entre los tensores pero los demás son constantes y ahí tenéis unas constantes de las más famosas que hay la constante cosmológica la constante gravitacional la velocidad de la luz el 8 y pi ahí está ahí está el pi hay una cosa muy curiosa que diferencia a pi de vamos a el 8 vamos a dejar que diferencia a pi de las otras 3 las otras 3 son constantes que se miran experimentalmente son constantes que tiene uno que hacer mediciones y decir oye pues la velocidad de la luz esto la constante gravitacional corríjame si digo alguna la constante gravitacional de lo que si esto tampoco te salía a ti la 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 atracción de los cuerpos va proporcionalmente a las masas y es inversamente volucional a la distancia lo de proporcional y va por una constante que es una G pero que hay que medirla y no hay que medirlo pi es un un producto de razonamiento no hace falta hacerse una rueda muy 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 bien hecha y medir cuánto cuánto gira la rueda sino que pensando puede uno como hicieron eh alquímedes y yujiu este y todos los que venían detrás eh se puede medir pi con toda la precisión que haga falta ¿de acuerdo? pero bueno ¿por dónde va el récord? mira aquí está el récord 13,3 billones de cifras decimales de pi un tal no sé cómo se pronuncia pero en realidad no es su nombre real sino que quieren mantener anonimato por lo visto no sé si es él o ella en realidad eh este es el récord que hay ahora mismo son un montonazo de cifras aquí he puesto como 3.000 o por ahí nada más eh entonces a mí ¿qué le importa a la gente saber más cifras decimales de pi? si con 30 o 40 ya tienes toda la precisión que necesites para hacer todo lo que tú quieras hacer ¿no? pues bueno en realidad esto sirve hacer cálculos muy bestias sirve para para probar cómo son los los nuevos ordenadores que salen los hardware ¿vale? cuando sale uno nuevo lo meten a hacer cálculos a lo bestia eh Luis Narváez nos contó el otro día que con los primos de Mercedes había detectado un un fallo en en un procesador de Intel ¿no? pues así vas detectando si calcula bien si calcula pi con un chorro de cifras es que está es que está funcionando bien esto ¿no? entonces pues sirve dice pues vamos a ponerlo a calcular y en vez de calcular tontería pues calcula pi que es más bonito este recorta todo 108 días en un procesador de estos esto es una workstation de esta un ordenador bueno pero vamos tampoco uno solo no es esto no es computación en paralelo sino un un bicho grande y dice bueno vale y este tío lo ha hecho y yo me lo creo ¿no? que lo ha hecho bueno el tema es que no te lo tienes que creer sino que lo puedes comprobar se puede comprobar como en 182 horas con el ordenador que tenéis en casa pues vas al corte inglés compréis un ICF y lo hacéis y en en nueve días o por ahí tenéis comprobado que eso esos decimales 13,3 millones de decimales de pi son correctos por eso te lo puedes descargar de internet ¿vale? ¿y qué usaban esta gente? ¿usan lo de Euclides de los de los polígonos o usan una formulita más interesante? pues mira usan una fórmula de este estilo una que se basa en esto que esto sí que no tenemos ni idea de dónde sale ¿vale? es que bueno ha sido algún tío de esto algún equipo el mit que habrá hecho sabemos no esto ¿sabéis quién hizo esta fórmula? esto fue un matemático indio que es probablemente el mayor prodígido de la historia que es Srinivasa Ramanujan que es un tío que nadie le enseñó nada y de pronto y él empezaba a autodidacta absolutamente empezó a dar resultados de resultados de resultados y nadie sabe de dónde lo sacaba él decía que por la noche se le aparecían los dioses y le decían los resultados esto puede ser una demostración de la existencia de Dios aunque se lo quiera pero el tema es que este hombre pues dio esta fórmula y nadie sabe de dónde la sacó y luego se ha mejorado y se usa hoy en día para calcular decimales de pi todas estas cosas Ramanujan fantástico bueno cosas del arte son las dos últimas cosas ya que os voy a enseñar esa frase por ejemplo how I wish I could calculate pi esto es una cosa muy típica que nos gusta mucho a los frikis que es escribir cosas de este estilo donde si contáis las letras que tiene cada palabra te salen tres una cuatro la más famosa de esta es esta de aquí la traduzco dice como me gustaría una bebida alcohólica por supuesto después de las pesadas clases de mecánica cuántica y tiene tres catorce quince noventa y dos ya lo lleves leyendo o sea llega el frikismo hasta tal punto que hay un tío que ha escrito un libro con diez mil diez mil palabras escrito en pailish que dice el tío que es como el english pero con pal con la cifra de final con pal si soy capaz de comprarlo y tenéis yo no sé si tiene algún sentido pero bueno lo puedes ver en internet hay versos hay de todo tiene escrito un poema basado en el canal pero este ha batido a su récord este es su récord este lo venden en internet si lo veis comprar y bueno ya lo último pi nos gusta porque es bonito aparte de todas estas cosas que os hemos dicho que os he contado pues es bonito y ya hay gente que se dedica a representarlo de muchas maneras por ejemplo hay un artista este Chris como es Lirinsky Ramón ¿tú sabes pronunciar eso? ¿Elisa? bueno que dibuja representaciones del número pi pues los decimales los pinta cada uno con color los pone haciendo una espiral aquí son un poquito decimales pero ya si te vas un poquito más lejos pues tiene esto es como mirar a pi ahí a los ojos estoy lleno si te gustan estas cosas raras o también este hombre Basile que pinta este tipo no sé si se ve bien desde el fondo pero aquí también se ve un poco la distribución de los decimales que es algo en lo que algunos se interesan oye salen todos los decimales con la misma probabilidad o salen unos más que otros parece parece que con todo lo que se ha calculado parece que sí que salen todos con la misma probabilidad eso sería que el número es normal o algo así entonces con estos dibujos pues se ve un poquito que sí que esto tiene más o menos por todos los sitios ahí están puestos los decimales más o menos un dibujo más o menos regular y el último que os traigo ya que es de los dos anteriores juntos trabajaron juntos este es el que más bonito me parece que ahí va hay una cuerda de cada decimal al siguiente y los colores los van poniendo los decimales y bueno yo creo que esta es una buena experiencia para acabar porque con esto yo creo que se ve un poco por qué nos interesa este número pi por qué nos dedicamos a celebrar el día de pi un montón de gente o algo del mundo pues básicamente pues porque nos parece un número muy bonito y nada es fascinante muchas gracias cuestiones preguntas comentarios a ver si las he respondido hay una en twitter no la encuentro pero me la sé hay una chica que pregunta si también como ha twitteado bien enrique que las tablillas babilónicas son las responsables de que miramos la hora en 60 minutos 60 segundos y tal y ella pregunta también son las responsables de que sean así las puntuaciones del tenis yo creo que no las puntuaciones del tenis los responsables son los ingleses que no se sabe los deportes que inventan las inventan de la forma más rara del mundo yo no lo sé yo no lo sé yo creo que es de los franceses precisamente al punto cero puede ser si es suficientemente rara como para que sea francesa si puedo los franceses claro que los ingles tú vas a jugar críquez no eso no se puede los franceses hacen como que no la verdad es que no lo sé pero bueno no son las tablillas las que hacen que venga eso es el sistema de numeración sesagesimal que se sigue usando la forma de medir el tiempo en realidad se medían cosas en sistemas raros durante siglos pero la revolución francesa llegó y dijo a unificarlo todo entonces intentó uso las horas minutos segundos todo quería hacerlo en base 10 todo en base 10 intentó poner semanas de 10 días horas de 10 minutos o cosas por el estilo y la gente dijo no hasta aquí hemos llegado nosotros seguimos con nuestra nuestra forma de medir el tiempo que venía de los antiguos antiguos milones también los mayas tenían que conocer el pi visto como eran buenos astrónomos también y bueno yo creo que le diría por ahí más preguntas dime ¿se sabe quién fue el genio que les dio el nombre? ah no lo he dicho no 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 bueno en realidad no es un nombre verdad nosotros cada vez que trabajamos con un número le ponemos una letra entonces esa letra fue variando y parece que el primero que le acabo llamando pi fue un tal Johnson Johnson que tampoco es un matemático muy conocido pero hizo un escribió un libro donde estudiaba ciertas cosas donde estaba pi y le llamó con la letra que llega p que es pi que parece que viene de periferia la palabra periferia que es alrededor pero eso no ha pasado a la posteridad porque lo escribe la Johnson sino ha pasado a la posteridad porque lo escribió Euler como la mayoría de los símbolos que utilizamos hoy en día el símbolo de la integral o 10.000 otros símbolos que yo creo que no sé si las E también no estoy seguro las E puede que no las E puede que no porque las E creo que se lo pusieron en su honor no estoy no estoy todo seguro pero he oído eso por ahí pero no estoy de todas maneras pi seguro que fue Johnson si no recuerdo mal y lo popularizó Euler los libros que han popularizado más las matemáticas fueron los elementos de Euclide y luego el de Euler que por supuesto se marcaba de olvidar el nombre el análisis infinitorum el análisis infinitorum el análisis infinitorum ¿el Euler? ¿sí? perfecto gracias Luis ¿de acuerdo? pues buena pregunta me alegro que me la hayas hecho porque se me había olvidado completamente decir ¿alguna otra pregunta más? primero es aprovechar que hay mucho matemático y matemática en la sala no quiero que os vayáis de aquí sin responderme la pregunta que voy a formular porque el matemático es físico hay una cosa que me preocupa muchísimo porque si pi es tan importante ¿por qué no hay logaritmo en base pi? ah porque el logaritmo natural es en base e claro no, no es que no me he vuelvo a vos no, no natural 112 en el sentido pero tiene muchísima tercera es que el número E como base del logaritmo es el que hace funcionar todo es el que nos da esta relación entre los ángulos o sea los números reales y los números complejos es el que aparece bueno la única función que cuando al derivar la sequedad ya misma o al integrar la sequedad ya misma la E es lo natural para usar como base de árabe pi ¿qué te da? la E mide también el crecimiento contiguo de alguna forma también la I bueno la E se introdujo en realidad midiendo el interés compuesto del dinero en realidad o sea que tiene que ver esto con el dinero pero el tema es que la E ver exponentes en base nos dice muchísimas cosas nos da muchas muchas respuestas en base pi ¿qué ventaja tiene pi con respecto a otros números para hacer potencia? en realidad en realidad no no es una queja contra la naturaleza debería de haber sido pi E o sea ahí la espérate otro día te doy otra charla sobre E y lo mismo te hago cambiar de opinión sobre la E sobre los dos creo que es un problema abierto que si pi más E es trascendente o no puede ser eso puede ser un problema tan sencillo como es tan sencillo como muchas comillas que pi más E no se sabe si es trascendente o no E es trascendente quiere decir que no hay solución de ninguna ecuación pi es trascendente y no hay solución de ninguna ecuación pero si lo sumas a lo mejor al sumarlo sí podría serlo no digáis estas cosas que ahora la gente no va a dormir no eso hace un rato ahora me la acostaron en la cama seguro que os salen y si no hay hipótesis de Riemann que también luego la cuento y hoy la has dicho y la has contado pero digo la cuento bien con sus fetas y sus cosas una última pregunta o cuestión pues despedimos a Juan y le agradecemos muchas gracias a ti yo yo Gracias por ver el video.